Me duele el corazón cuando comprendo, me duele, saber que el que yo amo tiene dueña y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona el corazón, sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro de tiempo antes de enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentres una poesión verdadera? ¿Por qué será que ahora se siente un poco suelto en mi estilo? ¿Por qué será que cuando hago mi miroco de camino? Me duele saber que solo somos muy amigos, me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces, a veces con mirada yo te digo, todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de tiempo antes de enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentres una poesión verdadera? ¿Por qué será que ahora se siente un poco suelto en mi estilo? ¿Por qué será que cuando hago mi miroco de camino? ¿Por qué será que ahora se siente un poco suelto en mi estilo? Gracias.